El expresidente Gaviria manifiesta que la medida policiva de represión carcelaria no es la más oportuna. Por el contrario, ha manifestado el exmandatario de los colombianos, podría convertirse en un arma de doble filo, que incluso es inconstitucional. Lo cierto es que a partir de la firma, cualquier colombiano que sea sorprendido con la dosis mínima, es decir, menos de 20 gramos de marihuana y un gramo de cocaína, deberá enfrentar sanciones o multas hasta de 208 mil pesos, según el Código de Policía vigente desde el 2016. Si la persona es sorprendida con más de la dosis mínima, será detenida y puesta a disposición de las autoridades competentes. La medida, según ha manifestado el actual mandatario, es el inicio de la guerra en contra de las drogas y el decreto será integral porque irá acompañado de mejores políticas de salud pública. No se trata de llevar a la cárcel al consumidor, se trata de quitarle la dosis y destruirla. Es desolador porque se está empezando a consumir drogas desde edad muy temprana. Niños desde los 9, 10 y 11 años están empezando el consumo. Muchos jíbaros están situados a las afueras de los colegios.